Le comento que el presidente de la Administración de Productos y Alcantarillados brindó detalles sobre las negociaciones sostenidas con representantes del Banco Mundial con el fin de obtener fondos para la ejecución de distintos proyectos en temas de agua potable y saneamiento, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales. En el tema de agua potable yo creo que con lo que estamos haciendo es ya vamos en la línea correcta. Aquí hay dos temas que son claros. Uno, hay un 25% de la población rural que no tiene agua y hay que buscar una solución para estas personas. Y luego entrar en el tema de saneamiento y tratamiento de aguas. Somos el único país, aparte de Guatemala, que no tenemos plantas de tratamiento ya de manera industrial, digamos. Yo creo que en ese aspecto El Salvador sí se ha quedado un poco retrasado, pero no quiere decir que no estemos a tiempo de corregirlo. Tenemos un acuerdo firmado con el Ministerio de Medio Ambiente y estamos trabajando conjuntamente para que ese tema pueda llevarse a cabo. Gracias. Gracias.